En general han mejorado muchísimo las ventas, sobre todo en la última semana. La última semana ya comenzó un movimiento grande en los comercios y sobre todo se aumentó el viernes y sábado. ¿Funcionaron mucho las tarjetas de crédito? Muchísimo. En su mayoría fue tarjeta de crédito. En su mayoría, en muchos comercios se implementaron los planes largos, ofertas con planes. Entonces, esto trajo aparejado que la gente se entusiasmara más en la compra. Compras importantes como, por ejemplo, todo lo que es electrónicas, celulares, tablets. Ha sido bastante destacada la venta de todo esto. Más la indumentaria, perfumería y también los comestibles. Porque en general la buena mesa, todos han querido tener una buena mesa en familia, compartida. En comparación al año pasado, ¿esta fecha aumentó? Sí, aumentó, pero no lo que se esperaba, porque debido a la inflación también se esperaba unas cifras más altas. No, no mucho. Es lo que te dije al principio. El poder adquisitivo ha disminuido enormemente. Y durante el año los sueldos han aumentado un 30%. Y la inflación ha sido igual, o sea que más o menos igual. Pero en general, este mes las ventas han mejorado debido al Día de la Madre. Diría, en lo nacional, promediando Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, dicen que un 6,9. Yo diría que un poco más todavía acá en La Rioja, porque es una provincia chica, se ha notado más el aumento en las ventas. Diría que puede llegar al 9 o al 10% el aumento, pero no más. ¿Cuál es la próxima fecha que se espera que va a tener un poco más elevada en la venta? Ya diciembre. Una, está el medio aguinaldo. Y después vienen las fiestas de fin de año, que ahí ya no se regala a la mamá o al papá o al niño, que son las fiestas que vienen por mes. Pero ahora ya es en general, entonces para noche buena se regala, se sirve buena mesa, la gente le gusta estrenar alguna ropita. Entonces, en las áreas distintas hay buenas ventas en diciembre, en general. Gracias.